Eres un dragón que literalmente te funde en 5 segundos ahí Tú vienes a estudiar, eres un buen alumno Eres un buen alumno Eres un muy buen alumno Eres un muy buen alumno Eres un buen alumno Eres un buen alumno Eres un buen alumno Hay más libros que recuperar y asegurar aquí, en el Arcaneum. Bueno, quizá en... Gracias. 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 Vale. Voy a esperar un día completo. Fíjate tú. Así de colegueo. Hay pocos lugares en los que uno... Ese incidente en Mortal fue solo un malentendido. No importa lo que digan los muertes. Otro día completo. No tus hijos para mi. No. No, Gaspar. Choco con sal. ¡Tenó, tenó! Vale, Dolphin está adentro, ¿no? Vamos para adentro. No, mira. No pienso sucumbir tan fácilmente. Vamos a tocar esperar un día completo aquí para bajar a hablar con este hombre, creo. Como tenga que matarlo, voy a tener un problema. O sea, mi plan inicial es salir por patas. Pues me va a tocar matarlo. No pienso. No pienso. No pienso. No pienso. Oye, ¿cuándo me enseñáis a tener tanto mana? Que tienen prácticamente infinito. Todavía me quedan puertas para pichar. No puedes esconderte de mí. No pienso. No pienso. No pienso. No pienso. No pienso. Si. Sí. ¿Tiene alguna información sobre nuestro maravilloso descubrimiento? ¿Es el libro que habla sobre algo enterrado bajo Sartal? Algo que yo tendré que... Nunca te diré a mí. Ok. ¡Esa es! ¡A tomar por culo! ¡Vale! ¡A tomar por culo! 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 Gracias por ver el video. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué le ha ocurrido a todo el mundo? ¿Qué le ha ocurrido a todo el mundo? Si es tan peligroso, ¿por qué no haces algo al respecto? ¿Entonces cuál es exactamente el problema? ¿Qué esperas de mí, pues? Creemos que debemos centrarnos sobre todo en las posibles repercusiones, pero no podemos predecir cuáles serán. Temo que ya haya excedido los límites de mi orden, pero te ofrezco esto. ¿Dónde puedo encontrar al UGUR? No, no estoy seguro. Estará en algún lugar del colegio. Seguro que alguno de tus colegas sabe dónde se encuentra. Siento no poder servirte de más ayuda, pero esta conversación requiere un gran esfuerzo por mi parte. Me temo que debo dejarte. Seguiremos vigilándote y guiándote lo mejor que podamos. Triunfar depende de ti. Nunca lo olvides. Perdona, ¿ibas a decir algo? Yo no sé muy bien qué ha pasado. Un monje de la Orden Sijic viene aquí después de tantos años y simplemente se marcha. Espero que no le hayamos ofendido de algún modo. ¿Qué querían los... sí? Aparte de preguntar por ti, no me han dicho nada. Ha sido muy extraño, la verdad. ¿Has oído hablar del UGUR TUNLINE? ¿Ya ha estado Tolfdir contando historias otra vez? Pensé que había dejado claro que esto no era un tema adecuado para conversar. Por favor, no le dejes que siga hablando del tema. ¿Y bien? ¿Qué significa? Perdóname. Lo siento, me temo que no entiendo. No te hagas el tímido. Has pedido ver a un miembro concreto del colegio. Aquí lo tienes. ¿Qué es lo que querías? Ha habido algún tipo de malentendido. Es evidente que yo no debería estar aquí. Simplemente debería retirarme. ¿Qué? ¿Qué clase de artimaña es esta? Tú no vas a ninguna parte hasta que averigüe qué tramas. No tramo nada. Mis disculpas si te he ofendido de alguna forma. Eso ya lo veremos. Lo que aprendas aquí te servirá para toda la vida. O para varias vidas si tienes talento. Ahora tengo muchos asuntos importantes en la cabeza. ¿Has oído hablar del UGUR TUNLINE? ¿El qué? No. No, no tengo ni idea de qué me hablas. Te sugiero que te metas en tus propios asuntos y que vuelvas a lo que quiera que estuvieses haciendo aquí. Eso. No es ningún... Te pido que no hagas nada que irrite a los lugareños. No necesitan aún más motivos para odiarlos. No necesitan aún. Aún necesito ayuda si tienes tiempo de sobra. Siempre resulta alentador ver cómo las jóvenes... ¿Has oído hablar de UGUR TUNLINE? Vaya, hacía bastante tiempo que no oía mencionar su nombre. ¡Santos dioses! Hace años que no he hablado con él.